¡Que entra la banda! Y se llamaba cuando calienta el sol. Había cuatro pueblos, el decorado era como la cubierta de un barco. Yo salí vestido de marinerito, que parecía que venía de la primera comunión, con un pañuelo, bueno, un barco y tal y cual. En este decorado tal marinero que ven ustedes aquí, se va a celebrar el primer torneo entre pueblos de España. Al principio lo íbamos a grabar en exteriores. Nos íbamos a ir a Marbella, nos íbamos a ir a no sé dónde. Acabamos en el parking de Prado del Rey y con tal mala suerte que justo 20 días antes de empezar a grabar los programas, hubo una tormenta terrible sobre Madrid y se cargó todos los decorados. Una pared que era 50, 60 metros de escenario, todos abajo. El día siguiente nos llamaron a Televisión Española y decían, hay que levantar el decorado. Y eso, debo decir, la verdad, que Televisión Española, cuando tiene que hacer las cosas en emergencia, la hace. Y la hace bien. Era divertidísimo aquel programa. Desde los trampolines, las pruebas en el agua, para mí era mi primera experiencia como presentadora. Una tripulación, además, muy exótica. Son Jennifer y Betty Liu. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Raúl. Y recuerdo que entonces me parecía muy innovador y muy naif, ¿no? Tener una presentadora negra y una presentadora asiática. ¿Y de qué parte de China eres, Betty Liu? De Wuhan. Es un ciudad centro de China. ¿De qué? Wuhan. Wuhan. Muy bien. ¿Y de qué país lejano nos llegará Jennifer? De Madrid. Me está gustando a mí cada día más Madrid, ¿eh? Porque... He hecho en falta que haya eso en televisión. Que todo el mundo se pueda haber reconocido. Aunque solo fuera por la nota de color. Los alcaldes no querían venir. Y ellos decían, ¿cómo no quieren venir? Si esta es la manera más extraordinaria, más grande que pueden tener para hacer publicidad a su pueblo. Entonces algunos venían y otros mandaban concejales. Recuerdo el primer programa ganó el pueblo de Cudillero. El alcalde vino. Y me dio las gracias. Me dijo, este programa para nosotros, para todos los pueblos de España, es fundamental. Porque va a ser una publicidad que nadie nos puede pagar. Lo más importante, y de esto tengo que agradecer al programa Cuando Calienta el Sol, yo creo que es un programa interesantísimo. Porque dan a conocer estos pequeños pueblos de España, estos pequeños pueblos que necesitamos turismo. El segundo año, no solo querían venir los alcaldes, es que teníamos más de lo que podíamos tener. De hecho, en todos los años fue lista de espera. Yo la que estaba más cerca de todo, en aquel parque de atracciones televisado, el primer espectador privilegiado que se lo pasaba bien era yo. Cuando Calienta el Sol se llamaba, porque yo lo quería llamar Cuando Calienta el Sol, como la canción. El año siguiente me llamaron, la discografía, dicen, no, que tiene que pagar los derechos. Digo, ¿de qué? ¿Cuándo Calienta el Sol? Pero yo no uso la música, sino el título. Digo, bueno, yo no voy a discutir. Se llama Grand Prix. Gracias, buenas noches. Amigas, amigos, aquí comienza el Grand Prix del verano 1996. Introdujimos la vaquilla. Ahí está. Esperen. 220 kilos de peso. Y ahí viene, ahí viene. Y eso va, ahí estamos jugando. Vamos a ver. Esa vaquilla se convirtió en la imagen del programa. ¿Por qué? Porque se traslado lo que se vivía en miles y miles de pueblos españoles, en los encierros, en las sueltas de vaquillas, en los juegos, en las plazas. Entonces la gente vio en la tele lo que ellos hacían en sus pueblos. Había una siempre que a mí me encantaba, que era el don tan credo, que es, para mí, es un poco sádica. Uno de los concursantes se quedaba a la salida de la vaquilla. Y yo recuerdo, enfocaba siempre el primer plano de este chavalote, la cara que ponía cuando esperaba la vaquilla. Ahí va. Quietos todos. Vamos a ver si conseguimos. Ahí va el primero. Abajo. Ha caído el primero de instalar. Yo sufría mucho con el tema de los animales porque soy pro-animalista, ¿vale? Es verdad que allí no se les hacía daño ni nada de nada. No hubiera entrado en un programa en el que hubieran hecho daño a los animales porque yo es una cosa que llevo ahí, ¿no? Ahí está Calista, nuestra vaquilla culturista. Hay mucha gente que recuerda con cariño el nombre de las vaquillas. ¿Por qué le ponéis Ramona? ¿Por qué le ponéis Miguelita? ¿Por qué le ponéis Paolita? Pues todo era porque eran los nombres de la gente del equipo. Se llama Esther, la vaca croupier. Emiliana, la vaquilla, río... Si habíamos tenido un hijo, si alguien se había casado o lo que sea, siempre lo hilábamos y todos tuvimos nuestra tarjetita con nuestro nombre de la vaquilla, ¿no? Clarines y timbales para recibir a Calista, la vaquilla, culturista. La vaquilla fue el boom. Yo soy Ramón, el de la vaquilla. Fue muy inteligente. Adaptar un formato como es un formato de trompazos que funciona en muchos sitios del mundo, adaptarlo a la realidad española. Simplemente eran gente normal del pueblo que iba a jugar, iba a defender a su pueblo, iba a divertirse. Pueblo contra pueblo. Eliminamos la idea de cuatro y pusimos dos. El gran priera se cae, me te ríes, nada más. Yo recordaba siempre las cómicas de Charlie Chaplin o de Buster Keaton. ¿Qué es que nos hacía gracia? Cuando un señor salía del portal, encontraba un plátano en el suelo y... ¡Chapa! Y se caía, la gente se reía. Y esto es lo que se quiso reproducir. Pero por ejemplo, en las rampas, para ayudar un poco al efecto, se ponía un poco de jabón líquido. Y eso, si no, no se caía. Se tenía que caer. Me disfrazaban de sumo, como me disfrazaban de gallina. ¡Ahí va la gallina! ¡Eh, inténtalo! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! O sea, yo era un cuadro. O sea, verme en los programas es de partirse de risa. Una de las que más me costaba era la de la rampa. Y es importante que subáis los pies y los crucéis para no haceros daño en las rodillas, de esta manera. Así. La patata caliente también estaba divertida, sobre todo cuando explotaba más de la cuenta. ¿Cuántos días al año llueve como máximo en Kawaii? Pues llueve... ¿Cuántos días? Más. ¡H130! ¡Hmás! ¡H350! ¡H350! ¡Pasa la patata! ¿Cuántos centímetros miden los cuernos más largos del búfalo acuático? ¡25! Más. ¡40! Era muy divertido, muy divertido. La gente venía muy predispuesta, ¿no? A pasárselo bien y a ganar. Y mis niños de Gran Prix, que ahora tienen veintitantos, cuando me ven, me hablan del Gran Prix, no de otras cosas que he hecho. Te parecerá bonito, ¿no? Pegar a tu compañero de trabajo... Con la nariz. ¿Eh? ¡Pim! Gustavo, el maestro Leiva con su orquesta en directo. En un estrado, en la plaza de toros arriba, con los músicos, yo estaba allí tocando los pasodobles y las cortinillas y todo lo que teníamos que hacer. Cuéntame, ahora donde hay programas así, que tengas la suerte de que estés grabando un falso directo o un directo y la música esté ahí, real. ¡Ahí va el primero! ¡Abajo! 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 Gracias.